listo buenas tardes para todos bienvenidos vamos a iniciar aquí la sesión del día de hoy y ayer bueno ya habíamos tenido un problema aquí con un filtro avanzado y este elemento que está en la parte inferior de la que se llama una tabla esta tabla tiene un nombre y este pues tiene un pequeño problema a la hora de mencionar la tabla pues las tablas tienen una escritura un poco diferente entonces las tablas estructuradas pues toca anotarlo de forma diferente pero ya vamos a ver entonces cómo es la sintaxis de este para que funcione pues el filtro para que ayer no se había funcionado el filtro porque pues él sólo hace filtro con un solo dato entonces aquí ya lo vamos a hacer que él recorra pues toda la tabla aquí en avanzado vamos a utilizar el filtro avanzado cuando nosotros seleccionamos toda la tabla viene que aquí en la forma de escritura aparece no sólo el nombre de la tabla sino aparece un paréntesis recto un numeral y dice todo esa partecita o ese cambio si nos toca obligatorio para las para las tablas esta partecita que dice numeral todo que está encerrado entre paréntesis y pues ahí sí ya va a cubrir y va a hacer que recorra toda la tabla completa ayer sólo nos estaba recorriendo pues una una sola línea y era porque pues sólo estábamos colocando la palabra programas entonces por eso es que no nos estaba funcionando el el filtro bueno entonces en este caso el rango de criterios es el que está en la parte superior vamos a seleccionar y ya con esto pues iba a filtrar todos los que tengan la inscripción en 45 mil entonces miren que aquí ya todos los que tienen la inscripción en 45 mil pues ya tienen filtrado ya aparece filtrado entonces la cuestión es que la escritura en una tabla se coloca el nombre de la tabla vienen paréntesis rectos y dentro hay un numeral y una palabra que es todo para que él recorra toda la tabla completa ya no sólo el nombre de la tabla únicamente como pasaba con los rangos que es únicamente con el nombre del rango en este caso para las tablas estructuradas y nos toca con este número alto y ahí sí pues él recorre todas las las líneas de la tabla que recorre todas las filas de la tabla y mira pues el filtro avanzado que tenemos acá entonces ese numeral todo pues sí es importante tenerlo en cuenta para que la tabla pues si nos funcione adecuadamente listo de lo contrario pues la tabla sólo recorre una de las filas y ahí sí pues ya no nos funciona bien bueno el ejercicio de hoy entonces va a ir en esta parte en esta hoja que se llama macro subtotales y aquí en este espacio azul vamos a colocar un cuadro de grupo y algunos botones que me permiten pues ejecutar macros por supuesto las macros pues primero toca probarlas y después si agregarlas a los botones entonces aquí en esta parte azul podemos agregar con la pestaña programador un cuadro de grupo que cubra pues prácticamente toda la parte azul aquí le podemos colocar por ejemplo ya le vamos a colocar aquí el texto ah bueno lo podemos dejar sin texto también no hay problema ahí sólo quedaría pues como el marco pero ese marco pues ya sabemos que es la forma de agrupar bien aquí vamos a colocar entonces los botones de opción podemos dibujar los que cada uno de los botones y por supuesto cuando se grabe la macro pues entonces ya se le da pues cada uno de los de las opciones no se le agrega se le agrega la macro cada uno de las opciones dan los botones de opción bueno pongámoslos por aquí día 3 y después si necesitamos otro pues lo dibujamos bien entonces aquí lo importante pues es hacer la macro es hacer el procedimiento y en este caso de procedimiento o los macros que nos están pidiendo están aquí en la parte inferior las macros pues son realmente son procedimientos para hacer subtotales y lo importante de los subtotales pues es coger esta información que está aquí y esta información pues primero tiene que estar llena eso es bastante importante primero tiene que estar llena la información y está completa completamente llena y lo siguiente es que tiene que estar ordenada entonces como la ordenada o como se genera el ordenamiento por ejemplo aquí dice recibir resumir por nivel la cantidad de alumnos matriculados entonces se puede ordenar por un parámetro de alguna columna por ejemplo con con primaria por ejemplo para saber quiénes son los que están inscritos en primaria o se puede resumir con algo de estas columnas por ejemplo con el curso cualquiera de esos dos pues nos sirve para ordenar primero los datos entonces vamos a seleccionar aquí en cualquier posición voy a ir a la pestaña datos y le voy a decir que organice que organice por el nivel por ejemplo y que los organice en ese orden primaria y bachillerato entonces lo importante es que los datos queden organizados aquí en este caso miren que desaparece el de bachillerato y después aparecen los de primaria podemos haberle dicho pues que los organiza diferente ordenar de la Z a la A y aquí pues primero aparece el nivel y el nivel pues serían los de primaria a continuación pues serían los de bachillerato en este caso serían los de bachillerato y esos dos grupos en total pues son los que me van a dar van a dar el número de alumnos que están matriculados inclusive pues aquí vamos a saber cuántos son los que están matriculados en en primaria y cuántos son matriculados en bachillerato entonces ahí también se puede saber ese subtotal inicial ¿listo? si lo queremos hacer con nivel en este caso pues este es el que tenemos que organizar ese es el primero que tenemos que organizar en este caso entonces importante ordenar ¿sí? que la información esté ordenada ya ahorita les muestro cómo es una un subtotal cuando no organizamos la información o sea el desorden que se forma es bastante ¿sí? y la cantidad de subtotales pues es demasiada ¿bien? pero en este caso pues lo vamos a hacer con el nivel y pues nos va a dar un subtotal nos va a contar cuántas personas de primaria hay y cuántas personas de bachillerato hay nos los va a colocar también el dato nos los va a decir y al final también pues va a sumar esos dos subtotales ¿bien? bueno entonces seleccionar la información con control E esa es una de las cosas que hay que hacer seleccionar siempre la información en este caso el ordenamiento y la selección pues es parte del procedimiento que nos toca hacer aquí en la pestaña datos hay un botón que dice esquema y en este esquema hay una opción que dice subtotal entonces si ustedes se acuerdan nos están diciendo que ordenemos por nivel y que al final lo que hagamos es contar ¿sí? contar es un recuento y vamos a contar ese mismo nivel ¿sí? para saber pues cuántos están en el nivel que nos aparezca el conteo en esa misma columna de nivel y al final pues nos muestra los subtotales que vamos a realizar entonces ordeno primero por cada cambio en nivel que es lo que estamos ordenando entonces hasta que él no encuentre un cambio entre primaria y bachillerato pues no hace un subtotal que voy a presionar aceptar vamos a mirar que aquí está el nivel mire primaria primaria aquí empieza primaria primaria termina primaria en lo que hace cuando cuando genera un subtotal es agregar una fila nueva ¿sí? y adicionalmente hace un conteo entonces miren que aquí hay un conteo dice cuenta primaria y entonces me dice que encontró 17 en este caso alumnos que están maturulados en primaria entonces ya hizo un subtotal agregó una fila y agregó el conteo de las personas de primaria después siguió con bachillerato ese es el cambio ese es el cambio que hay en esa columna después siguen los de bachillerato y cuando hay el conteo él cuenta todos los que estaban en bachillerato por eso es importante tenerlos ordenados y miren que al final me da un subtotal para bachillerato de esos dos subtotales pues él lo suma entonces al final me hace un conteo general entonces ese sería el procedimiento para realizar cuando tengamos que hacer un subtotal cuando veamos el subtotal también se van a dar cuenta que del lado izquierdo aparecen unos números y esos números pues también me sirven para mostrar la información que acabamos de generar con el subtotal entonces si yo presiono uno miren que me muestra solo el conteo general me muestra la cuenta general si presiono el número dos me muestra la cuenta general más el conteo de primaria más el conteo de bachillerato y si muestro se presiona el número tres pues él ya me muestra toda la información entonces lo que hizo fue generar grupos entonces digamos que él agrupó la información y aquí solo estamos viendo pues el título o o el subtotal de ese grupo del grupo primaria el subtotal del grupo bachillerato oculta la información de ellos dos y pues por eso solo vemos los dos conteos entonces lo que hace es agrupar que no lo estamos viendo en este momento no significa que no exista y si lo vamos a observar miren que aquí en la parte izquierda hay un más o hay un símbolo más entonces ese símbolo más si yo lo presiono me muestra los datos de primaria miren que aquí me muestra los datos de primaria el más de bachillerato pues no lo he presionado lo puedo presionar y ahí ya me muestra los datos de bachillerato entonces como si ocultara los datos con esos números que aparecen del lado izquierdo bien entonces el resumen por nivel ahí organizamos niveles primaria y bachillerato y la cantidad de alumnos matriculados entonces aquí dice que hay 17 y 24 pues son 41 alumnos que hay matriculados 17 en primaria y 24 en bachillerato bien entonces ese sería digamos el resumen inicial para que lo tengamos en cuenta si yo quiero borrar ese subtotal porque de pronto no lo necesito no necesariamente siempre hay que tenerlo presente hay que acordarse de seleccionar también esa fila la de cuenta general y la de cuenta de bachillerato y la de cuenta primaria si está por dentro entonces cuando seleccionamos esta esta información así esté agrupada y no la veamos podemos ir a esquema presionamos subtotal y aquí al final al lado de aceptar dice quitar todos entonces él lo que hace con este botón es quitar los subtotales bien entonces le voy a decir quitar todos entonces si ustedes se dan cuenta mire aquí ya aparece la información no hay ningún subtotal y en la parte de abajo pues tampoco hay ningún subtotal entonces aquí no hay digamos problema a la hora de de revolver la información y quedar como pues estábamos anteriormente bueno entonces vamos a grabar la macro con ese procedimiento ya que funciona pues voy a colocar aquí como los pasos para que se acuerden el primer paso sería ordenar la información y en este caso es por la columna que necesite entonces en este caso sería por nivel el segundo sería seleccionar toda la información ustedes tienen que seleccionar toda la la tabla el rango lo siguiente sería pues ir a subtotal y configurar los parámetros de subtotal entonces ahí tocaría hacer el subtotal en ese paso esos tres pasitos digamos que es la lo que vamos a hacer bien para eso pues toca recuerden que toca grabar la macro entonces para grabar la macro está en programador y aquí en la parte superior pues está la macro le vamos a colocar por ejemplo nivel subtotal ese es el subtotal de nivel entonces aquí le podemos colocar por ejemplo que me da el total de alumnos matriculados por nivel listo esa es la descripción de la macro que tenemos acá entonces voy a presionar aceptar para empezar a grabar me paro en la posición de nivel voy a datos ordeno por nivel de la Z a la A para que quede primaria primero le presiono aceptar lo siguiente es presionar control E para que seleccione los datos él selecciona toda la tabla voy a ir a subtotal busco para cada cambio en la columna que está ordenada en este caso nivel listo voy a usar una función cual función es la que voy a utilizar la de recuento que hay más pero voy a utilizar recuento que esa es la que me permite contar y voy a agregar el subtotal o voy a agregar la cuenta en la misma columna de nivel miren que aquí no hay otra columna que esté seleccionada y voy a presionar aceptar entonces ahí ya está voy a detener la macro y listo aquí podemos revisar que esté bien cuenta de primaria 17 cuenta de bachillerato y cuenta de general entonces esa macro ya está colocada inclusive le podemos aquí agregar a este botón que está aquí le podemos editar el texto y le podemos aquí decir por ejemplo subtotal de alumnos por nivel listo entonces podemos colocarla de esa forma y para agregar la macro presionan clic derecho sobre el botón le dicen asignar macro y le agregamos la que pusimos se llama nivel subtotal y aceptar entonces esa macro cuando funcione cuando la presionemos y funcione pues entonces va a tener que hacer la operación listo bueno entonces voy a seleccionar aquí la información voy a quitar el subtotal para que lo veamos como funciona voy a quitar el subtotal quitar todos listo y voy a presionar entonces este botoncito que aparece acá subtotal de alumnos por nivel miren que aquí él hizo el procedimiento sacó aquí primaria 17 bachillerato le puso 24 y puso 41 entonces aquí digamos que ya tenemos la macro funcionando ya funcionó voy a anotar ese 58 para acordarme hasta que fila termino listo bueno aquí entonces ya pues como no hemos hecho una macro de borrar pues me toca borrarla a mi me toca quitar el subtotal para dejarlo como está entonces miren que ahí ya está el primer nivel el siguiente subtotal sería el número 2 dice que nos haga un resumen o resumir por curso el curso sería esta columna de acá la F la suma y el promedio de alumnos matriculados suma y promedio de alumnos matriculados entonces en este caso son dos operaciones matemáticas una es la suma de los alumnos que están matriculados y la otra es el promedio como esto es digámoslo así una columna que tiene datos que son texto entonces digamos que hacer una suma de palabras no funciona sino más vamos a ver que si selecciono con control primero voy a ordenar por esa columna esa es la columna de curso pongámoslo de la Z como para que quede organizado o agrupado miren que aquí está cuarto está noveno está octavo bueno si yo llego a hacerle una operación de suma a esa columna y voy a colocarla aquí en subtotal subtotal voy a coger el curso por cada cambio en curso yo le dijera que hiciera una suma a esa misma columna de curso entonces cuando él haga la operación miren que él empieza a mirar todos estos datos de curso y al final totaliza en este caso él totaliza cero entonces digamos que hacer esta suma a columnas que tienen texto pues eso no funciona si yo le digo que haga una suma por ejemplo a columnas que tienen números pues eso si va a funcionar entonces aquí si el total pues de suma de las palabras cuarto pues eso no nos da nada en cambio si lo contáramos pues si nos daría listo entonces eso si ya sería otra cosa vamos a hacer entonces voy a quitar aquí el subtotal voy a decirle esquema subtotal quitar selecciono la información selecciono la información control z control z listo entonces aquí voy a hacer control e voy a seleccionar la información les voy a mostrar pues como sería una operación de suma en este caso por cada cambio en el curso podemos sumar por ejemplo lo que tenga números si en este caso por ejemplo le podemos sumar el total a pagar entonces en el total a pagar ahí si podemos hacer una operación de suma que es la última columna voy a presionar aceptar y miren que aquí coge cuarto si él empieza a contar cuáles son los las unidades de cuatro los que están matriculados en cuarto agrega una fila si y se va a la columna total y hace la sumatoria ahí si cuando hay números pues si se puede hacer ese tipo de cosas listo entonces ojo con eso porque ahí si se puede hacer ese tipo de datos cuando son datos numéricos de lo contrario pues cuando son cuando es texto pues no se puede hacer listo entonces hay que tener cuidado con eso porque pues si se dieron cuenta cuando vamos a sumar palabras pues él no sabe sumar en la palabra cuarto más cuarto más cuarto más cuarto más cuarto si él sabría contarlas pero no se puede sumar texto entonces ojo con eso porque en este caso la sumatoria de de promedio o a sacar un promedio también o sacar una sumatoria por nivel si o por curso en este caso por curso que es la columna que estamos utilizando pues no se puede hacer sobre la misma columna listo entonces ahí hay que tener presente ese tipo de de datos bien lo que de pronto se podría hacer vamos a probar aquí seleccionando los datos voy a quitar el subtotal el subtotal lo voy a quitar por aquí esquema subtotal y lo voy a quitar para que quede otra vez esta vez aumento hasta la 65 en este caso voy a hacer un subtotal y después voy a sacar otro entonces un subtotal un subtotal que funciona que ya sabemos que el conteo si va a funcionar voy a sacar esquema subtotal y aquí en vez de decirle que haga la suma pues le voy a decir que haga el conteo y voy a presionar aceptar entonces aquí el conteo en este caso me lo colocó aquí en total a pagar no le cambié esa opción sin embargo él me contó pues cuántos están pagando y me contó 5 listo esa fue la opción que no le cambié vamos a mirar aquí que no le cambié el total a pagar le hubiera colocado por ejemplo nivel y ahí sí pues ya hace otra cosa ahí sí me coloca pues el nivel mire me coloca la columna me coloca el conteo listos por ejemplo si lo coloco en subtotal perdón si lo seleccionamos todo y el subtotal lo que hacemos es por ejemplo decirle que lo deje en el mismo curso entonces el conteo pues me va a aparecer en ese mismo curso en la misma columna miren que la columna pues aparece con el 5 entonces en este caso pues hizo el conteo de esos 5 listos bueno entonces ahí ya pues sabemos que esto sí se podría llegar a hacer vamos a hacer una operación encima de esa columna a ver si nos sale la operación sería por cada cambio en curso voy a hacer suma y voy a dejar el mismo curso listo a ver si alcanzamos a coger estos números que aparece acá en curso y ahí sí pues eso lo sumo vamos a ver que pasa aceptar entonces mire que el role que hizo fue reemplazar en este caso apareció 0 miren que aparece 0 los subtotales están en 0 voy a colocar otra vez la de conteo para que aparezca otra vez los conteos y esta vez antes de hacer la otra operación la de suma voy a quitar este espacio que está de primeras y que está seleccionado mire que aquí dice reemplazar subtotales entonces cuando yo le digo reemplazar subtotales entonces hago un subtotal y por supuesto pues reemplazo el subtotal que había anteriormente entonces voy a decirle que esta vez que no lo reemplace y él va a tratar de hacer un subtotal adicional esta vez con la palabra con la función suma vamos a ver que nos hace acá por cada cambio en la columna curso va a ser una suma y va a colocar aquí el resultado en la misma columna curso que estamos utilizando vamos a ver si él alcanza a tomar pues los números que aparecen ahí vamos a darle a aceptar y miren que aquí tampoco pues toma los datos entonces pues ni siquiera agregando un subtotal adicional podríamos sacar una sumatoria de estas palabras entonces ahí ya sumar la cantidad de personas que hay o la cantidad de personas que están en curso pues no se puede hacer se pueden contar y miren que efectivamente si nos dice que lo podemos contar cinco por cada curso pues hay cinco personas pero sacar un promedio en este caso pues ya es más complicado ¿listo? entonces un promedio de cuántas personas hay por curso pues ya sería un poquito más complicado ¿sí? tendríamos que ver o un subtotal o bueno habría una cuenta parcial por cada curso pero no pues se podría hacer una suma o un promedio ¿listos? entonces esa suma o ese promedio pues ya es un poquito más complicado de realizar para que lo tengan en cuenta pero si se puede pues hacer un dos subtotales al mismo tiempo ¿listo? lo que pasa es que ahí pues si se dan cuenta hacer un subtotal para que quede en cero pues no eso no sería funcional digamoslo así ¿listo? entonces este subtotal pues se puede cambiar por ejemplo con la cantidad de personas por curso ¿sí? que eso sí lo podríamos hacer entonces por ejemplo control E seleccionamos la información vamos a subtotal ¿sí? hacemos el recuento de personas que hay en el curso y agregamos el subtotal en curso y miren que aquí sí me va a dar la cantidad de personas que hay por curso miren aquí hay cinco personas en cuarto hay tres personas en noveno hay seis personas en octavo este sí funciona no tiene problema para hacer ese tipo de cosas ¿listo? y en total como si ustedes se acuerdan pues me muestra 41 ¿sí? 41 era el total de los alumnos que están acá ese subtotal pues sí se puede sacar es más fácil de sacar bueno entonces voy a quitar el subtotal voy a ir aquí donde dice quitar todos y ahora sí voy a grabar la macro que me saque esos daticos entonces recuerden que para grabar la macro tenemos que ir a programador grabar macro y empezar a hacer ah bueno ponerle un nombre en este caso por ejemplo le voy a colocar subtotal de alumnos por curso y aquí le puedo colocar ah bueno es cierto que la macro no se les puede colocar ese tipo de cambios entonces aquí le voy a colocar alumnos curso las macros no reciben espacio así que nos toca dejarlo pegadito bien entonces aquí voy a empezar a ordenar a ordenar la información primero pues por curso voy a ir a datos ordenar por curso valores orden de la a la z si quieren un orden personalizado pues ya nos tocaría buscar por ejemplo este que dice primero segundo tercero cuarto quinto aquí le tendríamos que agregar por ejemplo sexto séptimo octavo noveno y no me acuerdo si hay más creo que está bueno pongámosle décimo décimo y no me acuerdo si había once pero bueno podríamos agregar una lista propia entonces ahí ya primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo y once entonces ese podríamos agregarlo de esa forma le voy a dar aceptar aquí está aceptar y aceptar entonces él ya agregó aquí primero no tenemos vamos a ver segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno once y no hay nadie de primero entonces ahí lo organizamos de acuerdo al curso listo bueno entonces ya que tenemos ordenado y estamos haciendo la grabación me puse a revisar y pues no digamos haber hecho de una vez el procedimiento voy a seleccionar control e voy a ir a subtotal y coloco aquí el curso por cada cambio en curso voy a hacer un recuento y la misma opción de curso para que lo tengan presente opción de curso y voy a presionar aceptar entonces miren que aquí ya está pues las opciones ordenadas recuerden que como usen una macro nos toca detener la grabación y aquí si ahí si ya revisamos están de segundo hay dos personas de tercero hay cinco de cuarto hay cinco de quinto hay tres sexto hay cinco séptimo hay seis octavo hay seis noveno hay tres y once hay seis listo entonces aquí hay aquí hay están los mismos cuarenta y uno bueno si se dan cuenta que hay un pequeño problema con las de primaria dice que once ahí tiene dos de primaria o sea que los datos están mal tengo que cambiarlo ese es bachillerato listo entonces ahí ya tenemos la macro listo funcionando voy a seleccionar aquí voy a quitar la la el subtotal voy a ir a datos quito el subtotal y vuelve a quedar otra vez la información como estaba entonces ahora sí voy a agregar la macro entonces la macro la voy a agregar a este botón que dice opción seis editar texto vamos a colocar aquí subtotal alumnos por curso listo y la macro que le voy a agregar le voy a asignar una macro y la macro la llamamos alumnos curso y aceptar entonces ya que está la información aquí solita ya que está la información sin ejecutar el subtotal pues voy a presionar aquí el botón subtotal alumnos por curso entonces miren que aquí hizo la cuenta de segundo la cuenta de tercero la de cuarto la de quinto la de sexto séptimo octavo noveno once y al final pues tocó contó en total 41 listo entonces esa macro también pues ya funciona miren que hizo el subtotal que ya teníamos en funcionamiento listo hizo el mismo subtotal que ya probamos por eso pues cuando hagan una macro lo que les decía el día de ayer es que la prueben primero que la macro pues hace lo que tiene que hacer porque si no pues ahí perdemos el tiempo con grabar una macro que no nos va a hacer lo que queremos listo bueno esta es la segunda macro vamos a hacer otra aquí que aparece por acá dice resumir por curso el número de alumnos matriculados ah bueno ese es el que teníamos ahí ahorita por curso de alumnos matriculados ese sería ese esta dos fue la que no hicimos por lo que pues la suma y el promedio no se puede hacer así nomás no se le puede sacar pues suma y promedio a a las palabras al texto sí o si se puede sacar se le puede sacar a los valores sí eso sí se puede hacer suma y sí se puede hacer promedio entonces este de aquí lo podemos modificar este cuarto de acá vamos a colocar aquí generar por nivel cuál es la edad máxima y la edad mínima entonces aquí por nivel ya nos está diciendo que organicemos por esta columna que es la e ¿listo? y la edad máxima y la edad mínima son dos funciones una es max y la otra es min y entonces se iría a estos valores que están aquí ¿bien? a estos valores que están aquí entonces vamos a probar esa función primero que pues que haga lo que tiene que hacer y después si nos preocupamos por por el resto ¿bien? entonces bueno ahí está primaria está bachillerato está bien organizado el nivel sin embargo recuerden pues que una de las cosas que toca hacer es organizar ¿sí? en este caso vamos a organizar por nivel ¿bien? y le vamos a decir que lo organice por ejemplo por primaria y bachillerato entonces aquí le podemos decir primaria y después bachillerato se puede hacer el orden bachillerato ¿listo? entonces ahí ya lo tenemos seleccionado primaria bachillerato ese es el orden y aceptar entonces primero lo va a organizar por primaria y después bachillerato aunque ya está organizado pero pues podemos seleccionar esa forma de organizar bien entonces aquí está primaria y después bachillerato ¿listo? entonces ya tenemos organizadas las cosas lo siguiente es seleccionar toda la información entonces con control e seleccionamos todo el rango voy a ir a esquema subtotal y en subtotal nos está diciendo que por cada cambio en nivel busque una operación aquí hay más operaciones mire que aquí está la operación max y esta vez no la voy a hacer en curso la voy a hacer en edad entonces vamos a tratar de buscar pues cuál es la edad máxima en ese nivel ¿sí? o por nivel entonces va a contar los dos de segundo y nos va a decir cuál es la edad máxima de esos dos de segundo después va a ir a tercero nos va a decir cuál es la edad máxima en esos cinco personas de tercero etcétera ¿listo? entonces voy a presionar aceptar y vamos a ver qué nos hace ah, era, perdón no era por curso ah, sí, era por curso por nivel perdón, por nivel entonces por nivel entonces el más viejito de primaria dice que tiene 11 años ¿listo? es por nivel en este caso el más viejito pues 11 años y el más viejito de bachillerato pues tiene 19 años entonces esos son los dos valores máximos ¿bien? ese sería pues el valor máximo en general y nos dice pues que el más viejito de todos los dos pues tiene 19 años bueno vamos a seleccionar ahora sí ese mismo esta misma selección que tenemos ahí voy a decirle subtotal y esta vez en vez de max le voy a decir min ¿bien? por cada cambio en el nivel vamos a hacer un conteo de edad ¿sí? perdón usar la función min en la columna edad bien y aquí miren que aparece el mínimo entonces la persona más joven de primaria tiene 6 años mirenlo aquí tienen 6 años y la persona más joven de bachillerato tiene 11 entonces por aquí debe haber alguien con 11 en bachillerato miren aquí hay alguien con 11 en bachillerato entonces ahí ya tenemos el mínimo en bachillerato tenemos el máximo en bachillerato tenemos el mínimo en general de los dos de bachillerato y de primaria y también el máximo en general si ven aquí podemos colocar pues los subtotales en resumen ahí están en el número 3 están todos los resumen mínimo en primaria 6 máximo en primaria 11 mínimo en bachillerato 11 19 en bachillerato y estos son los y estos son los conteos generales entonces ahí está haciendo lo que en este caso necesitamos un mínimo en cada uno de los de los niveles en este caso en primaria y secundaria o en primaria y bachillerato entonces ese sería ese sería el subtotal que necesitamos bien entonces como ya lo probamos voy a quitarlo voy a quitarlo ahí bien aquí ya podemos empezar a grabar la macro no se les olvide que primero pues hay que ordenar después hay que seleccionar los datos y después hacer el subtotal voy a presionar aquí programador la ficha programador voy a grabar la macro en este caso sería nivel max pongámosle aquí nivel max min edad listo entonces muestra los las edades máximas y mínimas por nivel eso es lo que hace la macro entonces voy a presionar aceptar aquí a partir del aceptar pues ya no se les olvide que empezamos a grabar entonces ordenamos vamos aquí a la pestaña datos ordenamos por nivel valor de la celda primaria bachillerato inclusive pues ahí está le damos a aceptar él lo organiza que es lo primero que tenemos que pensar en ordenar no sabemos como estaba antes pero igual lo ordenamos seleccionamos toda la información control e vamos a esquema subtotales podemos hacer por ejemplo primero el min no hay ningún problema aceptar él genera el mínimo y podemos hacerlo de una vez la otra miren que está todo seleccionado acá entonces aquí mismo podemos decirle esquema subtotal le cambiamos la función a máximo si la dejamos igual por cada cambio de nivel agregar un subtotal a edad y aceptar entonces aquí ya terminamos miren que ahí están el máximo y el mínimo por cada nivel voy a ir a programador y detener la grabación entonces miren que ahí está el máximo y el mínimo de edad para primaria y el mínimo pues es 6 el máximo es 11 años y en bachillerato pues aquí está 19 y está 11 entonces miren que aquí se puede colocar un subtotal y adicionalmente se puede colocar otro subtotal ¿listos? perdón voy a seleccionarlo aquí voy a ir a datos esquema subtotal y quitar todos ahora sí voy a ir a la opción 7 ahora sí voy a agregar la macro voy a primero a editar el texto voy a colocar aquí subtotal edad máxima y mínima por nivel listo entonces ahí ya tenemos el título y la macro ahora sí la vamos a asignar asignar macro con clic derecho y aquí vamos a colocar este que dice nivel el max min y aceptar entonces aquí ya está la macro asociada a ese botón ¿listo? aquí recuerden que no tenemos ningún subtotal ahorita no está funcionando el subtotal pero sí podemos hacer lo siguiente presionar aquí y él ejecuta la macro entonces miren que aquí está el máximo el mínimo por primaria el máximo uy aquí me se me saltó uno algo algo no seleccionamos aquí porque miren que aquí me quedó el último por fuera aquí pasó algo extraño quedó como separado bueno entonces ahorita revisamos la macro por lo general el problema es de la macro ¿no? ahí sí no podemos hacer nada la macro fue la que en algún momento pues algo no hizo ¿sí? y pues nos quedó mal la grabación pero bueno la idea es que pues realice esa parte ¿listo? vamos a quitarlo aquí los datos venga a ver miro que que pasaría están en 55 56 57 vamos a ver a la selección controlé puede ser esto la selección que nos esté afectando la selección vamos a ver subtotal voy a hacer primero el mínimo aceptar la selección llega hasta el 57 y 58 vamos a ver si le hacemos una selección separada control e llega lo mismo esquema subtotal y ahora vamos a hacer el máximo listo y aquí llegaría hasta el 61 voy a anotar por aquí 61 listo vamos a mirar a ver si ahora si grabando de esta forma pues no nos muestra ese pequeño error voy a quitar aquí el subtotal quitar todos y a esta macro que está aquí o bueno aquí en la pestaña programadora las macros voy a decirle que nivel máximo mínimo y de edad pues que esa no me funciona voy a colocar eliminar listo y ahí ya pues le quité la macro que teníamos asignada ahora si voy a voy a hacer la macro nuevamente listo entonces grabar macro edad max min pongámosle por nivel listo y aquí pongámosle que muestra edad máxima y mínima por nivel listo ahí ya vamos a colocar el nombre en la macro va a presionar aceptar ahí ya estamos grabando voy a ir a ordenar los datos por nivel por primaria bachillerato listo entonces ahí ya la ordenamos voy a seleccionar con control e control e subtotal voy a hacer primero el mínimo que hicimos ahorita mínimo aceptar listo ahí ya lo sacó en primaria lo sacó de bachillerato voy a volver a presionar control e voy a ir a esquema subtotal y le voy a decir que ahora haga el máximo en este caso la función es max y aceptar bueno ahí está pues ya funcionando voy a ir a la pestaña programador y detener la grabación listos vamos a ver si si ya no nos genera ese pequeño error voy a quitar el subtotal listo quitar todos y ahora si voy a agregar aquí a este botón voy a agregar a este botón la macro aquí dice edad max min nivel ahí ya está y ahora si voy a seleccionar el botón queremos que ya haga las dos cosas ahí está max min max min y listo bien entonces miren que ahora si nos mostró el máximo y el mínimo debajo de bachillerato esta vez nos sacó a la última persona y la colocó separada bien la cuestión era pues de pronto de la selección por eso yo volví a seleccionar las cosas en la segunda en el segundo subtotal pues para que quedara que quedara también esa opción de volver a seleccionar la información para que él volviera a tomar la información y ahí si sacar el subtotal listos bueno entonces aquí ya esa macro pues funciona entonces vamos a decirle esquema subtotal y quitar todos entonces ahí ya funcionando bien y dice cree tres tipos de subtotales de forma personal entonces aquí ya podemos empezar a pensar en otro tipo de subtotales bien por ejemplo ya vimos que esto organizándolo por este lado pues funciona listo si lo organizamos por apellido y por nombre o por grupo eso podría ser una de las opciones lo que pasa es que apellido y nombre pues tiene muchos así que pues nos va a dar un subtotal por cada cambio en apellido por ejemplo o por cada cambio en nombre entonces eso ya sería más muchísimos subtotales por las edades también serían muchos datos entonces pues como recomendación la que tenga menos cambios en la información por ejemplo esta ABC pues por ahí podemos ordenar y podemos hacer un subtotal por ese lado aquí ya lo hemos hecho por nivel y también ya lo hemos hecho por curso entonces podemos escoger cualquiera de esos dos ya sabemos que va a funcionar por ejemplo entonces organicemos por nivel si organicemos primaria, bachillerato como lo tenemos bien y adicionalmente vamos a presionar control E sacamos un esquema subtotal y vamos a hacer un subtotal por ejemplo que se basen los cambios en nivel aquí ya está nivel y me haga un promedio de por ejemplo un promedio de algo que varíe del total a pagar cuántos en promedio lo que pagan las personas de de primaria listo voy a ir aquí hasta donde dice total a pagar y me va a sacar un promedio listo presiona aceptar y aquí me saca un promedio entonces él cogió todos estos datos si los de primaria y saca un promedio promedio es doscientos siete mil doscientos trece listo como se sabe si es verdad pues cuando yo selecciono todos estos datos Excel también automáticamente miren que me saca un promedio que da la casualidad pues que es el mismo de los de los datos seleccionados si selecciono bien si selecciono estos datos bien él me saca pues un promedio también sin embargo aquí pues hay una función que también se ejecuta que se llama promedio y él hace el promedio de la selección en este caso entonces ahí me está sacando el promedio de 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 matrícula en primaria y el promedio de la gente de lo que paga en bachillerato pues sería doscientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres sería el promedio de todos los que pagan aquí bachillerato entonces esa es una función también que se puede utilizar se puede utilizar promedio para que lo tengan presente entonces voy a seleccionar aquí voy a seleccionar los datos listo voy a quitar el subtotal quitar todos que es el botón que está al lado de aceptar listo y ahora sí pues hago el procedimiento de grabar la macro voy a programador grabar macro le voy a colocar aquí promedio promedio o prom total por nivel o total nivel listo entonces aquí le voy a colocar promedio de pago por nivel listo entonces voy a colocar aquí voy a empezar a grabar ordeno primero en datos ordenar ordeno por nivel ahora sí selecciono con control e voy a esquema subtotal por cada cambio en nivel ahí está en nivel voy a usar la función promedio y voy a hacer un promedio de la columna total a pagar entonces él va a coger los datos que encuentre por nivel y va a sacar un promedio y lo va a colocar en esa columna entonces voy a presionar aceptar listo ahí ya está voy a ir a programador y detengo la grabación miren que ahí está el promedio de primaria el promedio de bachillerato ahí ya está listos bueno selecciono aquí y quito el subtotal ya que está funcionando ¿no? quitar todos bien ahora sí pongamos aquí el botón número 8 asignar pongamos el editar texto vamos aquí a sacar el promedio promedio total a pagar por nivel listo y le agregamos la macro asignar macro y el que dice prom total nivel ese es el promedio de pago por nivel listo entonces ahí ya tenemos la macro asignada a ese botón lo único que queda pues es probarla en este caso voy a probarla listo entonces aquí ya la ejecutó miren que aquí está el promedio de primaria y está el promedio de bachillerato y el promedio general entonces esta macro pues ya funciona listos esquema subtotal quitar 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 todos entonces ya tenemos otra macro también funcionando por ejemplo que más podemos hacer aquí por ejemplo por curso vamos a ordenarlo por curso y vamos a mirar pues cuánto nos pagaron en total en formularios cuánto cuánto se gastó el por curso cuánto se gastaron por curso esos alumnos en formularios listo cuánto fue el total de formularios eso sería una sumatoria entonces voy a ordenar primero en este caso es por curso por curso le vamos a decir que sea una lista personalizada por aquí debe estar creo que no la borró sí creo que no la borró bueno agreguémosla aquí sin embargo sexto séptimo sexto séptimo octavo noveno décimo y once vamos a ir a agregar listo aquí quedó en la parte de abajo y aceptar entonces la vamos a organizar primero listo ahí ya quedó primero los de segundo tercero cuarto etcétera voy a presionar control e control e esquema subtotal y dijimos que por curso en este caso por cada cambio en curso sí y vamos a hacer una suma de lo que pagan por formularios entonces aquí en total a pagar no sino en formulario cuánto pagan por curso en formularios o en total cuánto serían los que pagaron en formularios y aceptar entonces el primero pagó 90 mil en tercero pagaron 225 mil lo mismo en cuarto en quinto bueno ahí ya nos dice cuánto fueron los totales que pagaron en cada nivel bien bueno entonces ya que tenemos esta funcionando pues ya sabemos cómo hacerla voy a quitar el subtotal quitar aquí llegó hasta el 65 sí listo y ahora sí pues vamos a grabar macro entonces programador grabar macro le vamos a poner total formulario formu 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 no más y curso listo entonces aquí total eh pagado en formularios por curso por ejemplo ahí ya empezamos a grabar aceptar entonces vamos a ir primero a ordenar sí curso eh primero segundo tercero pues ahí está seleccionado vamos a decirle aceptar después saben que colocamos control e vamos a esquema subtotal eh por cada cambio en curso vamos a hacer una suma sí y vamos a sumar lo que esté en la columna formulario y aceptar listo ahí ya sumó entonces podemos detener la macro y listo aquí ya está la macro tienen que ahi la sumatoria eh de lo que pagan en formulario en este caso por curso listo bueno entonces ahí ya tenemos la macro funcionando ya la guardamos podemos quitar el esquema listo y aquí en la opción 9 pues le colocamos el texto le voy a decir entonces que eh total apagar en formularios por curso por curso listo aquí le voy a asignar la macro asignar macro y esa macro es eh esta total for curso y aceptar entonces ahora que queda pues probarla voy a presionar aquí total apagar y miren que vuelve y hace la macro entonces aquí ya hace la macro eh que teníamos listo bueno aquí llego hasta el 65 listo listo entonces ahí la macro pues también está funcionando eh voy a eh quitar el subtotal listo quitar todos y dejar la información como está bien por último eh ya utilizamos funciones por ejemplo de suma eh vamos a mirar aquí eh por ejemplo aquí ya tenemos organizado por curso ¿no? bueno claro que ahí también está organizado por por nivel automáticamente ¿no? entonces podemos decirle que subtotal por curso por nivel no importa miremos aquí una función recuento promedio producto contar números desviación varianza miremos los datos inscripción valor matrícula seguro estudiantil bueno hagámoslo con seguro estudiantil entonces eh ¿cuánto pagaron en seguro estudiantil? eh por nivel entonces vamos a decirle que por cada cambio del nivel haga una suma ahí está y esta vez haga una suma del seguro estudiantil entonces vamos a saber cuánto pagaron en seguro estudiantil los de primaria y cuántos pagaron en seguro estudiantil los de bachillerato aquí le voy a presionar aceptar y mire este es el valor que pagaron en seguros estudiantiles los de primaria y este es el total que pagaron en seguros estudiantiles los de bachillerato en total pagaron en todos eh 586 mil 600 entonces ese promedio también lo podemos sacar entonces vamos a seleccionar aquí ya que lo probamos vamos a quitar el subtotal voy a quitar y ahora sí pues vamos a grabar entonces vamos a programador grabar macro a esta le vamos a colocar aquí total seguro por nivel listo y la descripción total pagado total pagado en seguros por nivel listo aceptar ya estamos grabando ordenamos primero si lo vamos a ordenar por nivel listo aquí es primaria bachillerato por aquí lo tenemos seleccionado listo y aceptar entonces ya que lo organizamos presionamos control e vamos a esquema subtotal vamos a decirle que por nivel haga una suma en la columna seguro estudiantil y aceptar ya está generado así que lo podemos detener ahí ya detuvimos la macro entonces miren miren que aquí está la macro del total de seguros en primaria total en bachillerato y ahí aparece el total general listos entonces esa macro también ya está funcionando voy a decirle control acá voy a decirle que quite el subtotal listo y ahora sí en la última opción que aparece acá editar texto voy a decir que es el total apagar en seguro estudiantil por nivel por nivel está un poquito largo pero bueno ya le vamos a a modificar el tamaño listo ahí ya se alcanza a ver y asignarle la macro clic derecho asignar macro ese es total seguro nivel listo y ahora sí la probamos presionamos un clic y él saca el promedio miren que aquí está la sumatoria perdón de los seguros listos entonces ahí ya funcionó esquema subtotal y quitar todos bueno aquí ya pues hicimos todas las macros que alcanzamos a probar por ahí una que no funcionó pero no importa voy a agregar aquí un botoncito a ver si funciona listo en este botón voy a colocar aquí borrar borrar pongámosle borrar nomás listo y voy a hacer lo siguiente voy a grabar una macro vamos a ver si funciona de esta forma grabar macro le voy a decir que borrar aceptar voy a seleccionar los datos hasta la 65 uy se me fue mucho hasta el 65 nada más esto todo esto va a quedar guardado lástima bueno voy a ir a datos esquema subtotal y quitar todos listo vamos a ver como quedó esa grabación listo voy a asignársela aquí al botón de borrar asignar macro y borrar 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 no borrar o no creo que es borrar aceptar listo entonces ahora sí borrar pues digamos que ahí seleccionamos la información mire que ahí está seleccionado y quito las macros listo supongamos que hacemos una macro que sea el alumnos por curso entonces aquí saco alumnos por curso listo aquí llega hasta la 65 y ahora voy a presionar borrar a ver si nos funciona y listo funcionó listo seleccioné hasta la 65 porque ese es el número pues más grande en lo que he llegado en uno de estos de estas macros entonces ya no tengo que seleccionar y borrar sino simplemente aquí presiono el botón de borrar para que él pues borre toda la información de nuevo listo probémoslo por aquí en otro probémoslo aquí en edad máxima mínima saca la macro ahí está y ahora le voy a decir borrar y miren que ahí ya borró la macro listo entonces ya hasta hasta el botón de borrar nos funciona bien un poco larguito esto generar las macros probarlas primero después grabarla pues eso sí es bastante larguito espero que tantas pruebas pues se se hayan dado cuenta pues que es lo que hacen los subtotales la macro no tanto es más el procedimiento de subtotales lo que estábamos mirando entonces pues aquí ya hay varios subtotales funcionando dentro de una macro que hacen distintas cosas que nos sacan pues distintas operaciones mismos operaciones de máximo mínimo suma conteo promedio entonces ahí ya empieza a mirar pues ese tipo de de operaciones que pues automáticamente las genera sin embargo pues cuando cuando creen un subtotal pues esto no es que no es que no nos muestre la operación voy a colocar aquí por ejemplo el promedio y si nosotros vamos donde está el resultado de promedio que en este caso es este valor miren que aquí en la barra de fórmulas está una función y la función se llama subtotales entonces la función subtotales está haciendo una operación que es la número 1 y la está haciendo en un rango de datos ahí aparece el rango de datos de la m15 a la m29 es la columna que está encima miren que ahí aparece de color azul cuál es esta operación entonces por aquí voy a ir a a la función subtotales voy a buscarla en microsoft aquí dice support microsoft función subtotales y aquí pues me muestra la función como como opera por aquí no están las operaciones donde están las operaciones ahí en este no me muestra las operaciones así aquí están miren entonces dice funciones con números incluye filas ocultas 1 y lo que hace el 1 es sacar el promedio entonces ese 1 que estamos viendo aquí en la parte superior este primer 1 es la función promedio que saca incluyendo las filas que estén ocultas y eso es lo que nos dice la ayuda miren dice función numérica incluye filas ocultas el número de la función perdón incluye filas ocultas el 1 si tuviéramos filas ocultas y utilizamos el 101 como operación entonces el omite las filas ocultas eso es lo que hace esta variación el 2 y el 102 el de 3 números pues omite las columnas ocultas miren que si hubiéramos colocado el 2 pues el hace un conteo es un contar también contará pues es otra función que también es matemática máxima mínimo producto desviación estándar bueno ahí aparecen los numeritos y la explicación de que es cada número para que lo tengan presente a la hora de observar estas fórmulas que dicen subtotal solo que pues con esta opción que nosotros escogimos pues simplemente le dijimos de que hiciera subtotal y el la hace automáticamente pero si quisiéramos llegar a hacer un subtotal pues miren que también está la función entonces esa función también existe y eso es lo que nos ahorra pues ese procedimiento que acabamos de hacer de sacar subtotales listos bueno no se les olvide que esto es básicamente lo que nos ayuda a hacer la operación y la función pero pues no significa que uno no la pueda hacer por separado pero pues mejor que la haga con otro que las que la haga por nosotros ¿listo? bueno bien entonces no sé si hasta el momento hayan aquí alguna pregunta hayan visto pues cómo funcionan los subtotales lo importante es ordenar no se les olvide que lo importante es ordenar voy a aprovechar y les voy a hacer un subtotal aquí por esta columna de grupo para que se den cuenta que que van a salir muchos subtotales ¿no? entonces voy a decirle control E subtotales que es el perdón esquema subtotales le voy a decir que por cada cambio en cada cambio es que él empieza a mirar ve la B sigue sigue pensando que reescrita la B y cuando haya un cambio pues él mete una línea para subtotal entonces vamos a decirle que por cada cambio en grupo bueno haga lo mismo total a pagar solo de menos haga un promedio del total a pagar listo entonces mire él empezó con el con grupo encontró la B se dio cuenta que cambia de la B a la A y metió una línea con el promedio pero aquí volvió a encontrar la A hizo un cambio metió una línea volvió encontró una B solita metió una línea encontró dos A metió una línea y entonces aquí tenemos cualquier cantidad de subtotales ahí porque no organizamos la información entonces por eso es que es importante organizar la información porque si no nos salen muchos subtotales pequeñitos y la idea pues no es que nos salgan muchos subtotales pequeñitos es que nos salga algo que esté ordenado entonces aquí nos debió haber salido tres subtotales el de A el promedio de A el promedio de B y el promedio de C pero como no lo ordenamos pues entonces no salió de esa forma ¿listo? entonces primero siempre hay que ordenar los datos y después si pueden sacar subtotales ahí hasta alguna pregunta está ahí algún inconveniente mientras que voy haciendo las cosas como debería hacer esto que es primero ordenar por grupo aquí le podemos decir que las A a la Z y una vez que tengo organizado miren que todas las A ya están juntas todas las B ya están juntas y las C están juntas entonces aquí si voy a presionar control E esquema subtotal ¿si? por cada cambio en grupo saque un promedio en la columna total a pagar y ahora si miren que nos sale el promedio de la A el promedio de la B y el promedio de la C entonces organizado pues es mucho más fácil tener los datos importante siempre organizen los datos de las columnas bueno hasta ahí alguna pregunta alguna duda no hay ningún problema toca practicar eso si no se preocupen que si toca practicar esos subtotales las primeras veces uno no lo entiende muy bien después si ya le empieza a hallar la lógica entonces ahí si ya ya le coge uno el tiro a los subtotales pero pues es relativamente fácil y esto nos sirve pues para hacer algunas operaciones con información lo importante es tener la información cuando vaya a ser práctica pues la información es supremamente importante y lo otro pues se dio cuenta que es un proceso muy repetitivo los promedios perdón los macros pero los macros es eso los macros es grabar un procedimiento después usted ya no tiene que grabarlo más ya después de que le funciona pues usted lo utiliza entonces ahí si ya es mucho más interesante pues primero grabarlo y después utilizarlo cuantas veces necesite eso si ya es un poquito más útil ¿listo? bueno entonces ahí vamos a ver